En febrero ya tiene flor el almendro. Eso dice el refranero popular y hemos salido al campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández para comprobar si el frío había alterado la floración de los almendros. Y esto es lo que nos hemos encontrado. Un regalo para los ojos que queremos compartir con todos ustedes. ¡Hasta la semana que viene! ¡Gracias!